Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. ¡Gachos! El cazainfiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Un cazainfiel, alguien que quiera averiguar si su pareja es infiel o fiel. Antes le cuento que Uruguay le gana 1-0 a Paraguay, minuto 79, y Chile le acaba de empatar a Argentina. Van 1-1, Chile-Argentina, ahí marcadores de las eliminatorias. La mega buenas noches. Buenas noches. Otra niña, mira, le tocó. Buenas noches. Pero no ponga voz depravado. Pero es que estás miedo, es normal, Daniel. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Camila. Camila, ¿otra vez? ¿Usted es la misma de ahorita? No, otra. No, no nos cambie, no nos engañe. Cuelgue por favor la llamada a mentir, a mentir. Muchas Camilas. Camila, bienvenida al cartel de la mega. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue hoy? Hoy, bien, gracias a Dios. Todavía aquí trabajando, pero pues ya son extras. ¿En qué trabajas? Mi mamá tiene una ferretería, entonces yo se la administro. ¿Una qué? ¿Una ferretería? Sí, sí, una ferretería. O sea, ¿tiene brackets? ¿Y en Navidad pusieron el destornillador de estrella? No, tengo de todo. Uy, no. Uy, no. Y es que ¿por qué no ha cerrado hasta ahora? Es que no tenemos candados. Es que tiene cerrucho, ¿no? Y cierra, a las ocho. Ay, qué malo. Bueno, Camila, ¿y hasta qué hora se hace en la ferretería? No, no, no. Por lo general no es hasta las seis, sino que manejo algunos créditos, entonces lo que es fin de semana, lo liquido para pasar las órdenes de pago. Y estoy en esas. Me cogió la noche hoy. Ay, caramba. Pero bueno, ayudándole a la mamá a trabajar con la ferretería, qué bueno eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, eso es de mucho interés, entonces te toca. Oiga, y las ferreterías dan billete, mira. Usted ve una ferretería en un barrio y dura toda la vida el mismo dueño con las ferreterías porque da plata. Sí, y uno piensa que no, o sea, en un tornillo vale 200 pesos. Pero suma de tornillo. Es que eso es lo que es rentable, que es material que no se va a dañar. Entonces, pues. No se pierde, exacto. Ahí está el... Se vende, no se vinagra. Se vende y uno que va a comprar un tornillo, pero hay gente que va a una ferretería a comprar una cantidad de cosas y hay cosas caras y compran mucho. Sí, sí, sí. Sí, eso de poquito en poquito... Suma. Al día ya suma un montón. Venía, ¿en qué ciudad estás, Camila? Estoy en Boyacá, en Santa Rosa. Santa Rosa, ah, bueno. Camila, y contanos entonces qué pasa en tu relación que ya estás pensando que te están poniendo los cachos. Sí, algo así. Le están dando clavo a otras. Pues por lo de ferretería. Ah, ok, ok. Llegó el novio y denme un clavito para allá. No fue porque dejó el hombre solo. Uy, no, 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 no. Uy, qué chiste tan malo. Qué tirazo. Uy, no. Cuente sobre su relación. No le pongas... Dejó el hombre solo. Ok. Él se ha dado otra tuerca. A ver, su relación. Mi relación lleva aproximadamente seis años. Hace un tiempo tuvimos muchísimos problemas. Decidí irme por un tiempo, de darnos un tiempo. Duramos como unos seis, ocho meses. Me volví a buscar. Me insistió mucho. Bueno, eso no es un tiempo. O sea, terminaron y a los ocho meses volvieron a cuadrar. Sí, algo así. Igual, pues, nosotros seguíamos en contacto, seguíamos hablando, pues, él no pensó que fuese en serio que yo me iba a alejar. Entonces, pues, al principio lo tomó, no, bueno, va a volver, va a volver. Ya después cuando se dio cuenta que no volví, me llamó, me insistió y nos dimos nuevamente una nueva oportunidad. Pero, no sé. O sea, yo siento que volverle a dar otra oportunidad fue como que, ah, bueno, listo, ya volvió. Sigo en las mismas. O sea, volvieron y siguió el problema. Sí, no, duró un tiempo súper bien, todo chévere, todo bonito. Ya después de un tiempo, otra vez nos damos vacaciones cada 15 días, 15 días y 15 días, ¿no? Entonces ya está harto. Y, pues, cuando el río suena, piedras llevan. Fue que una orquesta se ahogó. Uy, no, uy, no, no, no. Qué chiste tan idiota. O como diría Higuita, cuando las piedras suenan, el río lleva. Venga, señorito, usted lo acaba de decir, todo. O sea, su relación está mal, ya como que no hay ese amor, ya nos damos vacaciones cada 15 días, ya no hay ese interés. O sea, su relación en este momento es un fracaso. Sí, ya. Por eso. Sigo a un punto de no retorno, pero sin embargo que siempre hay... Por eso. Pero entonces, espere, espere. Su relación ya a un punto de no retorno, lo que usted dice es una relación mala y es una relación que se va a acabar. Sí. Por eso. ¿Para qué averigua uno si la pareja es infiel o no cuando ya la decisión está tomada a acabar la relación? Porque siempre queda esa esperanza de eso y como que... ¿Esperanza de qué? O sea, usted quiere insistir a esa... O sea, usted quiere... Espere, espere. ¡Cállate la jeta! Un segundo. ¡Calmaos! Me asustó, tripa. Me hizo regar acá el café, vea. Eso es un tinto. Ah, perdón. Yo, pero aquí le tengo la leche. ¡Oh! ¡Venga, hola! ¡Ole, no! Venga, señorita. O sea, que hay esperanza de usted seguir con él. Eso es lo que me está diciendo. O sea, usted seguiría con ese hombre que usted dice, mi relación es mala. Ya nos damos vacaciones cada 15 días. ¿Usted insiste en seguir con él? O sea, que también tenemos que... Mi pregunta es puntual. ¿Sí o no? ¿Pero qué tal si hay una loca? A ver. No, no, no. No, no, no. Loca no. No, loca si se estuviera imaginando cosas. Pero es que usted no se está imaginando nada. Usted está contando cómo es su relación. Diferente que usted me diera, oiga, mi relación es una chima, mi relación es perfecta, mi relación es una nota, pero yo me estoy empeliculando que él mantiene 50 mozas. Ahí sí dice uno, usted se puede estar empeliculando. Pero usted me acaba de contar que su relación es muy mala. Sí. Su relación es un fiasco, entonces usted no está loca. O sea, la realidad es que su relación es mala. Punto. Eso es real. O sea, usted no está loca. Ahora, que si usted se está imaginando que hay infialidad y todo eso, ah, bueno, eso lo puede estar imaginando. Pero con lo que usted ha vivido y la relación que usted tiene actualmente, ¿usted va a seguir en esa relación? Excelente pregunta. Ah, vio, la dejé como el ternero. Esa es mamá. ¿Cómo? Venga. No, 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 es que usted, exacto, usted dice, ¿qué tal que yo sea la loca? No, loca no porque usted está hablando de lo que ya ha vivido. Que su relación, ya como que sus sentimientos, usted dijo, sí, volví, pero eso ya no. Cada 15 días nos damos vacaciones de otros 15 días. Entonces, pregunto sobre la relación real, no las cosas que usted se está imaginando. ¿Usted quiere seguir con su relación? Es que eso es lo que yo pienso. Tal vez sí, tal vez no. Como que yo también entro en esa actitud de que, ay, no, no me jodas. A ver, por favor, a ver, a ver, a ver. O sea, a usted le gusta, venga, venga, esto es fácil. ¿A usted le gusta la relación en la que está? ¿Usted es feliz? ¿Usted es contento? ¿Usted se levanta feliz y le da ganas de escribirle al novio, o llamarlo, decirle, mi amor, veámonos pa' almorzar, o ya tengo muchas ganas de que sea viernes y nos vemos y vamos a tomar una cervecita, o vamos a ir a pasear, o nos vamos a quedar en la casa porque no hay plata, pero nos arrunchamos. ¿Usted siente eso en esa relación? Mientras estamos bien, sí. Mientras están bien, que eso es cada 15 días. Sí, exactamente. Por eso, entonces vuelvo a la pregunta, exactamente. Sí, mientras estamos bien, mientras estamos en congreso. Entonces, le hago la pregunta. O sea, con la relación que usted está, ¿a usted le gustaría seguir en su relación? ¿Es feliz con la relación? ¿Usted se siente feliz con su novio? Sea sincera con usted misma. O sea, usted, en este momento, hoy, 27 de enero del año 2022, si a usted le dijeran, ese es el hombre de su vida, usted se puede casar con él ya mismo, ¿lo haría? No. ¿Está contenta con su relación? A ratos. Hoy, no. A ratos. Bueno, por eso, una relación en la que uno está contento a ratos. Le pregunto, ¿usted quiere seguir en una relación así? Bueno, si lo plantea así, tan puntualmente, pues no. Ahí está. Bueno, es que uno se debe plantear eso. O sea, uno está metido en una relación y dice, sí, a ratos estoy feliz cuando ella está de buen ambiente y la pasamos rico, pero normalmente aburrido. Entonces, uno decir, venga, estoy feliz con mi relación. Claro, en todas las relaciones hay altibajos, pero en un promedio de la relación es que uno esté contento, que uno se sienta feliz con su pareja. Uno puede decir, ah, me metí una garrona ayer con mi pareja, qué mamera, pero bueno, pasa uno o dos días y ya. Pero uno está contento con su pareja. Uno le dan ganas de llamarlo, de verlo, de consentirlo, de irle a comprar un regalito. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted está feliz en su relación? ¿Le dan ganas de eso? De verlo, de mañana salir a comprarle un detallito y llevárselo de sorpresa, de esperarlo afuera del trabajo, de irle mañana a hacer una habitación. ¿Usted está así en su relación? O sea, el sentimiento no hay, la intención uno ya la está perdiendo, porque sí, o sea, por eso yo pregunto, bueno, podría intentarlo nuevamente, de pronto soy yo la que está como psicoseada, porque la intención la hay, pero es que la voluntad de como tal de hacerlo. Por eso, o sea, bailas, o sea, si no hay voluntad, porque, ay, no, si a mí me dan ganas de ir a comprar un regalo y no lo compran. Ay, a mí me dan ganas de invitar a mi novia a almorzar y no la invitan, o sea, de eso no sirve de nada. O sea, por eso, para hacer la pregunta final, ¿usted quiere seguir con su relación? ¿Sí o no? Responda, es fácil la pregunta, uno tiene que saber. No, no es fácil la pregunta. Claro, uno cuando está en una relación le dicen, ¿usted está contento en su relación? ¿Le gustaría seguir con su pareja? No, porque si me está contento. Ah, bueno, entonces si usted no puede responder rápido es porque su relación es una porquería y no está segura de su relación. ¿Es en serio? Si mira hasta una relación y está contento, oiga, ¿está feliz con su relación? Sí. Totalmente, sí. ¿Ya uno dice sí? Sí. Ah, que he tenido pelas y pero uno dice, oiga, ¿y usted quiere seguir con su pareja? Sí. Ahora, si no, dice como ella. Exacto, en cambio, si uno dice no, dice, ay, yo no sé, es que esa relación está ahí como, ¿bailas? Sí, pero suave que me está dando mucho palo, ¿me hace ya? Ya quisiera. Venga. Oiga. Ole, no sé. Ya ha 15 días cuando el hermano está. Sí, pero en serio, una persona cuando está en su relación y está motivado a seguir, y uno le pregunta, oiga, ¿usted quiere seguir con su pareja? Dice, sí. Ah, que tenemos problemas, sí, pero quiero seguir con ella o con él. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere seguir con él? ¿Vio? Eso es un no. Eso es un no. Ahora, mi pregunta es, ¿qué carajo importa si es infiel o fiel si usted está aburrida en su relación y no quiere seguir con él? Cosa que si le dicen que es fiel, ¿usted sigue con él? ¿No estando feliz? Venga, usted está muy corchador hoy. No, son preguntas fáciles. O sea, porque uno llama y de acuerdo a la respuesta que la narra es para continuar con su pareja, dejarla. Entonces yo le digo, si a usted le dicen que él es fiel, entonces usted va a seguir con él feliz. Solo por el hecho de que es fiel, así la relación ya sea aburrida. O sea, a usted le gusta subir a un hombre fiel, así la relación sea jarta. No, pero pues sí quiero saber porque yo siento bien. Le estoy preguntando. O sea, entonces usted, si usted quiere saber, es para seguir con él. Bueno, tal vez sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira, la gente está aburrida en una relación pero quiere seguir porque la persona es fiel. La estupidez humana. La gente cree que solo para tener una relación la persona tiene que ser infiel. No, no, no. Ay, sigo con mi novio porque él es fiel, pero es una relación, una mamera. Ahí está el espécimen humano llamando a la mega. Muy bien. No, no, pues no le digas sí, hombre. Está aburrida en una relación pero sigue con él porque es fiel. Sí, es un poco mensa. Sí. Gracias. Gracias, Tomer. Sí, no está contenta en la relación pero sigue con él porque es fiel. No. Bueno, Sandrita Mayorga, buenas noches. ¿Sandrita? Sí. Hola, Sandrita. ¿El hombre de esta mujer es fiel o infiel? Dani, es infiel. Señorita, ahí está. Punto final o va a seguir. Ay, quiero hacer tres preguntas. Ay, ¿será que me quiere? No, la molestia es que ella no habla así. Pero es que dándose vacaciones cada quien se hace en la relación le salió infiel. Se le pierde cada 15 días, pues qué. Entonces. Entonces, ¿va a seguir con él si fue una vez o si fue de piquitos? No, pues tocó alargar esas vacaciones. O sea, ¿va a terminar? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí, la verdad, sí tenía la duda, sí tenía la sospecha y ya, de verdad, ya vamos a completar como 15 días que no nos hablamos. Y pues también estoy como en eso en... ¿Y para qué lo intento? Pero pues sí. Llamé por saludarlos para que me dieran palo así en vivo. Tanta gente escuchando. No, mentira. Pero no, sí, sí quería saberlo. Bueno, ¿y quiere hacer tres preguntas o ya dejamos hasta ahí? No, hasta ahí. Bueno, con sus respuestas. Bueno, que me le vaya muy bien. Consígase a alguien que le haga sentir cosquillitas en el estómago y que lo quiera ver y le quiera dar un detallito y salga y le coja la nalguita y se emocione. Y no nos llame dentro de 15 días a si no sabías a ver si me quiere. Si ya dejo de ser un infiel. Ay, vamos a ver al futuro. Bueno, señorita. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Chao, pues. Bueno, chao, chao. El Instagram, el Instagram. El tuvo la culpa, como decían en la ferrería. Bueno, muy bien. Sandrita Mallorca, muchas gracias por este Casinfiel. ¿Cuál es su línea privada? Claro, Dani, pueden marcar el 674-5880. Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso tendremos nuestro consultorio sexual. Alisten, alisten sus, un error productor sumado, listo. Por cada error es un día menos de descanso. Cuenta la quincena. Mire, ahí está. Ya venimos, consultorio sexual, alisten sus preguntas sexuales, ¿qué quieren saber? Pregunten lo que quieran en Twitter, no le demos su arroba, no se preocupen, y las líneas estarán abiertas porque ya venimos con el doc del sexo. Este fue el Casinfiel de la noche. El Casinfiel de la noche. En el cartel de la mega.